Vamos a comparar el iPhone 14 Pro, nos vamos a situar también un poquito en el iPhone 14 Pro Max, aunque no lo hemos probado mucho tiempo. Hemos probado el 13 Pro Max, he visto el 14 Pro Max, sé las diferencias que hay entre este y el Max y el Samsung Galaxy S22 Ultra. Es cierto que por tamaño este iPhone 14 Pro habría que compararlo con el Samsung Galaxy S22, pero es que cuesta prácticamente 500 o 400 euros más, entonces no tiene mucho sentido. El único dispositivo que por precio se parece es el S22 Ultra, aunque en tamaño no se parecen nada, por eso vamos a hacer una mezcla entre 14 Pro, Pro Max, similitudes, diferencias y el S22 Ultra. Vamos a empezar por el diseño y aquí vemos dos fabricantes que tienen cosas en común y cosas muy diferentes a la hora de afrontar el diseño de un dispositivo. Cosas en común, evidentemente son modelos de gama alta, con lo cual tenemos gran fabricación, tenemos muy buenos materiales, todos utilizan acero para su chasis y la tapa trasera es de vidrio mate. Parece que ya se ha impuesto en la gama alta, nos hemos olvidado de otras cosas y vidrio mate. Apple tiene dispositivos de gama alta que utilizan vidrio con acabado brillo, pero en este caso los modelos Pro, en el Pro normal y el Pro Max es lo que tenemos. Son dos maneras muy diferentes, por un lado tenemos Apple con estos cantos rectos que busca un dispositivo que sea muy bonito, una imagen de marca, que poco a poco va llevando a otros modelos como los iPad Pro, que también en los MacBook poco a poco tiende un poco hacia ahí y que parece que es posible que incluso, ya lo hemos visto en el Apple Watch Ultra, es posible que veamos en otros modelos diferentes. Yo tengo que decir que en el 14 Pro, por tamaño, no es lo más cómodo, pero es aceptable. El problema es que en el Pro Max tenemos cantos rectos, no son muy cómodos en la mano, es un dispositivo muy pesado y es incómodo de usar también y después en algunos casos incluso te pueden molestar estos cantos tan rectos. De hecho, si os fijáis, si un dispositivo de 6,1 pulgadas me cuesta agarrarlo cuando hago esto con dispositivos de 6,3, 6,4 pulgadas sin ningún tipo de problema. Por otro lado, Samsung hace una mezcla, ha cambiado un poco la línea, sobre todo en este modelo Ultra, recordando un poco a los modelos Note. Tenemos arriba y abajo unos cantos planos, lo cual creo que están bastante bien, le da un extra quizás a nivel premium y después en los cantos laterales, los que utilizamos para agarrar, tenemos ahí, sí, ahora sí, cantos curvos. También con pantalla curva, a mí quizás me gusta menos, pero es cierto que en modelos tan grandes es más cómodo. Ya veis, de hecho, un dispositivo de 6,8 pulgadas frente a un dispositivo de 6,1 pulgadas y me permite llegar más o menos al mismo sitio. Es cierto que es un poquito más incómodo, es más grande, es más pesado y en situaciones, pues bueno, no será lo más cómodo del mundo, pero el iPhone 14 Pro Max de 6,7 pulgadas es aún más incómodo que este dispositivo. También hay otro aspecto donde son muy diferentes, Apple sigue apostando por su gran módulo con esos tres sensores, quizás para algunos usuarios sea bonito, a mí me parece un poco grande, no me gusta mucho, en el 14 Pro creo que queda un poquito fuera de escala, en el Pro Max queda un poquito mejor y después por otro lado Samsung ha apostado por sus módulos individuales, algo que vimos el año pasado en los dispositivos de gama media y que este año lo ha pasado al Ultra, para diferenciarlo un poco tanto del S22 como del S22 Plus. Esto ya es un poco un tema de qué te gusta más, a mí no me gusta especialmente el módulo de los iPhone, pero los módulos individuales tampoco los acabo de ver bien. Si tuviera que escoger uno de los dos, creo que por comodidad global dentro de que sea un dispositivo grande, el S22 Ultra está mejor resuelto. O sea, si Samsung hiciera un dispositivo de 6,1 pulgadas con este mismo diseño, sería infinitamente más cómodo que el 14 Pro y el S22 Ultra, teniendo más pantalla que el 14 Pro Max, es un poco más cómodo. Después nos toca hablar de la pantalla, ¿vale? Y aquí hay cambios y hay algunas cosas que decir. Apple ha apostado por un panel OLED con una tasa de refresco variable de 10 a 120 Hz en normal, con la opción de usar 1 Hz para el Always On y con un pico de brillo máximo en modo HDR de 2000 nits. Y aclaro lo de modo HDR. Por otro lado tenemos Samsung, que tiene un panel dinámica AMOLED 2X, LTPO de segunda generación, de 1 a 120 Hz, un brillo máximo en pico de 1750 nits, pero no aclara si es modo HDR, aunque muchos fabricantes lo suelen hacer así. Y tenemos una resolución un poco mayor. No hay grandes diferencias sobre el 14 Pro sí, sobre el 14 Pro Max no, pero sí, porque la dimensión mínima llega a 2K, al WQHD+, ¿vale? Porque es más de 16 novenos, tenemos mínimo 1.440 píxeles. En el iPhone 14 Pro Max no, y en el 14 Pro tampoco. Si hablamos de los paneles, bueno, si empezamos por el brillo, es cierto que el pico de brillo en HDR del iPhone es un poco superior. Pero he notado varias cosas, le cuesta mantenerlo, sin embargo el pico de brillo de Samsung sí que lo mantiene más. Y en algunas situaciones cuando se quita ese pico de brillo, por temas de temperatura, por tema de uso alargado, me gusta más el brillo que mantiene en un periodo largo el modelo de Samsung. Después, por otro lado, los dos dispositivos tienen diferentes maneras de afrontar un poco los colores. Samsung tiene un panel con más contraste, esto no es malo, ¿vale? Si tiene más capacidad de contraste, está bastante bien. Pero también lo que tiene, al tener más contraste, también lo que permite es una mayor saturación. Y se ve excesivamente saturado en algunas situaciones. En ese caso, hay que reconocer que Apple tiene un panel un poquito más natural, aunque este año también es un poco más cálido de lo que nos gustaría. Pequeños detalles, ¿no? Y ahí, pues cada uno tiene un poco sus cosas. Mientras que el dispositivo de Apple tiene un pico en brillo en situaciones concretas un poco superior y unos colores un poco mejores, Samsung, pues podemos decir que tiene más contraste y también más resolución. ¿Cuál de los dos paneles es mejor? Me costaría mucho decirlo. No creo que en ninguno de los casos las diferencias que hay entre estos dos paneles muy, muy decentes sean suficientes como para decirte, cómprate este o cómprate el otro en función de eso, ¿vale? Así que en este caso, dos muy buenos paneles para seguramente dos de los mejores pantallas que hemos visto nunca en un smartphone o dos de las tres mejores. Si metemos la del 14 Pro Max, tres de las cuatro mejores. Una cosa así, podríamos decir, muy, muy buenos paneles, la verdad. Hay una gran diferencia, ¿vale? Que también hay que comentar y ya vamos a enlazar con el siguiente punto. Samsung tiene un pequeño agujero para la cámara delantera, mientras que los 14 Pro y 14 Pro Max tienen la gran isla. O sea, es mucho mejor tener un elemento pequeño como tiene Samsung. ¿Qué pasa? Que esa gran isla lo que nos permite es utilizar Face ID como método de desbloqueo. Es muchísimo más seguro, muchísimo más rápido y muchísimo más versátil que el desbloqueo facial que tiene Samsung. Por otro lado, Samsung tiene en esa pantalla también un lector de huellas. No es el más rápido del mercado, pero sí que es mucho más rápido que no tenerlo, que es lo que le pasa al iPhone. Ahora que ya no usamos tanto la mascarilla o que ya no estamos tan habituados, por ejemplo, yo no he activado el modo con mascarilla en el 14 Pro que estoy probando, porque nunca la usas, pero estas semanas que he estado de viaje, era un poco incordio tener que desbloquear siempre con código o tener que tener vinculado el Apple Watch, porque si no, era imposible desbloquear. Sin embargo, durante la comparativa con el S22 Ultra, era muy fácil. Si en un momento puntual no era capaz de desbloquear con la cara, simplemente añadiendo la huella, desbloqueaba mucho más fácil. ¿Qué tenemos que decir? Face ID es muy bueno porque te permite pagar, porque tiene muchísimas más opciones, porque funciona en poca luz, porque funcionan situaciones más difíciles y por otro lado, Samsung tiene mayor versatilidad por tener un desbloqueo facial correcto y también un lector de huellas. Aquí cada uno tiene sus puntos. Y ahora vamos a hablar del rendimiento. Y aquí hay que matizar una cosa. Nosotros hemos probado el Samsung Galaxy S22 Ultra en su versión europea. Esto quiere decir que dispone del Exynos 2200. En algunos mercados llegó con el Snapdragon 8 Generación 1. No hay grandes diferencias, pero es seguramente mejor la otra versión. Y aquí, en el iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max, tenemos el Apple A16 Bionic. Si miramos cifras puras, si nos metemos en un benchmark, el iPhone gana. No hay grandes diferencias, pero tenemos un poquito más de potencia. Si nos vamos al día a día, lo que podemos hacer todos, ver este vídeo de YouTube, ir a WhatsApp, abrir TikTok, subir una foto a Instagram, no vamos a encontrar grandes diferencias. Cualquiera de los dos va a tener un rendimiento excelente en el día a día y ahí no vais a encontrar nada que digáis, vaya, qué pena que le falta un poco de potencia en ninguno de los dos dispositivos y ninguna de las dos versiones que tenga el S22 Ultra. Si le pedimos un poquito más, aquí sí que se nota que quizás le falta un poco de optimización al Exynos 2200. Con el Snapdragon no se va a notar tanto. Pero sobre todo cuando hablamos de tema gráfico. Parece que esta primera generación, que Samsung ha apostado por AMD como procesador gráfico, le ha quedado un poquito por detrás de lo que debería. Y si juegas, si utilizas Google Maps en alguna situación, puede que tengas pequeños momentos de lag. Puede que se queden un poco trabados, aunque ya te digo que no va a ser ningún problema. La experiencia va a ser de notable alto, ¿vale? Si somos exigentes no llegaremos a la sobresaliente, pero va a ser de notable alto. Apple en ese sentido sí que tiene un poquito mejor. Tengo que decir que hace meses que probé el S22 Ultra. Llevo un mes con el iPhone 14 Pro, el iPhone 14. Y había usado hace unos cuantos meses el iPhone 13 Pro como dispositivo personal. Y no me ha gustado mucho el rendimiento a largo plazo, sobre todo esta semana, en situación de moverme mucho, GPS, que he encontrado con el iPhone 14 Pro y que no es algo que he encontrado con el S22 Ultra. Parece que se calienta en exceso en algunas situaciones, así que mucho cuidado. Tiene muchísimas aplicaciones instaladas, he hecho muchísimas fotos, he usado muchísimo el GPS, hay muchísimas apps detrás del GPS trackeando, pero tengo que reconocer que puntualmente la temperatura era excesiva y eso se nota también en el rendimiento en momentos puntuales. No es malo, ni muchísimo menos, pero eso que teníamos o siempre pensábamos con Apple de que el rendimiento siempre era muy bueno, de que teníamos mucha fluidez, de que el uso no iba, que un uso excesivo no bajaba el rendimiento, en este Apple A16, que utilizan el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, lo he notado. En el S22 Ultra pasa lo mismo, en el Exynos 2200 no tanto, pero en el Snapdragon 8 Generación 1 ya hemos visto los problemas que teníamos de sobrecalentamiento. Y cuando hablamos de baterías, aquí sí que vamos a diferenciar los tres dispositivos. Tenemos el iPhone 14 Pro con 3200 mAh, tenemos el iPhone 14 Pro Max con 4300 mAh y tenemos el S22 Ultra con 5000 mAh. La batería del 14 Pro es justita, un día exigente no te va a llegar al final del día, ya lo comenté también en la review, ya lo he dicho varias veces en redes sociales, no te va a llegar al final del día. En el iPhone 14 Pro Max tenemos la mejor autonomía seguramente que tengamos en un dispositivo junto con la del 13 Pro Max y el del iPhone 14 Plus. Muy buena batería, muy buena eficiencia, al final en el día a día vamos a encontrar un grandísimo rendimiento. Y por otro lado, en el S22 Ultra es una de las mejores autonomías que he visto yo este año de gama alta. Pese a todo lo que se podría decir en un primer momento, creo que he encontrado de todos los dispositivos premium que he usado este año, o sea con procesador top, con buena pantalla, con 2K, con gran brillo, con 120 hercios, de todos esos dispositivos que he usado, tengo que decir que yo no he usado el 14 Pro Max mucho tiempo, creo que es el segundo mejor de todos los que he usado y he usado prácticamente toda la gama alta y la gama premium de este año, así que muy buena autonomía por aquí. Todos tienen carga inalámbrica, pero hay un pequeño matiz, el S22 Ultra tiene carga inalámbrica reversible. A veces nos puede salvar, de hecho yo esta semana que he estado de viaje me quedé con el 14 Pro sin batería y lo cargué porque tenía mi teléfono personal y necesitaba tener ese número, simplemente lo cargué un rato así, bueno un 10% fue suficiente para hacer una llamada en el viaje de vuelta que se atrasó el avión como dos horas. Así que bueno, eso es uno de los pequeños detalles que tengáis en cuenta. Y también hay otro pequeño detalle, es que tenemos aquí 45 vatios de carga rápida, prácticamente el doble que los 20-25 vatios, 25 vatios son los cargadores de 20 que tienen los iPhone, bueno cargadores de 20 el que venden ellos. Así que bueno, que sepáis que tenemos ahí ese pequeño detalle y que a cómputo global, si miramos todo, para mí el más equilibrado es el S22 Ultra, por la inalámbrica reversible y también por una carga un poquito más rápida. El Pro Max tiene más autonomía, pero es cierto que tanto en el S22 Ultra como en el Pro Max llegamos al final del día y a mí el Pro Max, que la autonomía parece que es parecida al 13 Pro Max, que sí que lo he usado durante bastante tiempo, creo que nunca ha llegado a los dos días, ni un uso normal, ya no digo exigente o eso ya era imposible, pero un uso normal no. Entonces, puestos a eso, puestos a que ya lo voy a tener que cargar por la noche porque la carga es tan lenta, me da exactamente igual que me llega al día. Así que para mí, en este caso es más equilibrado el S22 Ultra, por esos dos pequeños detalles que nos añade, que sí que creo que tienen más funcionalidad que tener una batería que te dure un día y medio con una carga tan lenta. Y ahora vamos a hablar de dos pequeños factores. El primero es el sistema operativo. Tenemos iOS en los iPhone y tenemos Android en el Samsung Galaxy S22 Ultra. Esto es un tema de gustos, aquí cada uno le gusta más. Yo he usado Android durante muchísimos años, prácticamente 10 años. Los últimos meses me he movido entre el iPhone 13 Pro y otros dispositivos de gama alta de Android y llevo un mes prácticamente con el iPhone 14 Pro. Si tuviera que escoger uno, a mí a nivel personal, yo me seguiría quedando con Android. Y además, en este caso, One UI para mí es mi capa favorita porque he usado durante muchísimo tiempo Samsung y es a la que más a gusto estoy, más me gusta el diseño, sobre todo las últimas versiones han conseguido una funcionalidad que ya tenían limpia, es fluida, está muy bien optimizada, me encanta One UI. Si tuviera que escoger yo, y esto es 100% personal, aquí nadie puede decir nada, escogería esto. Pero tú me dices, oye, es que a mí me gusta iOS. Adelante, tienes razón, yo soy fan de iOS 16. Perfecto, tienes por aquí un vídeo de trucos para que le eches un vistazo. Y tienes razón, es un gran sistema operativo, eso no te lo va a negar nadie. Después, el otro factor son dos puntos que a mí me gusta llamarlos diferenciales en estos dos dispositivos. Uno es particular, que estamos hablando del S22 Ultra, que es el Spen. Algunos podéis decir, nadie lo usa, no tiene muchas funcionalidades, es un hecho pequeño, diferencial. Bueno, aquí ya cada uno que escoja lo que quiera, si lo usa, si no lo usa. Yo he tenido algún dispositivo Note, he tenido Note 2, he tenido Note 4. Los dos los tuve, uno al finalizar la carrera y otro durante el máster, hace años ya de esto, y tengo que decir que lo usaba mucho, por la carrera que estudié, para hacer anotaciones, para marcar cosas, tenía una libreta, proyecto fin de carrera, trabajo fin de máster, lo usaba mucho, y yo le daba muchísimo valor. Y ahora, seguramente, si mi dispositivo personal de todo el día fuera un S22 Ultra, también lo haría. Lo que pasa, que como cada 2x3 estoy cambiando de teléfono por pruebas, cuando uso un S22 Ultra una semana o dos semanas para hacer algún vídeo, no desarrollo todo el potencial del Spen, pero si fuera mi dispositivo personal, tengo claro que sí. Y por otro lado, cuando hablamos de iPhone, hablamos del ecosistema. Es como un intangible, que es muchas veces difícil de que yo lo pueda explicar, y que lo podáis entender si no lo habéis tenido. Por ejemplo, yo nunca había usado un Apple Watch, y estamos probando este Apple Watch serie Special Edition, bueno, el S22, que saldrá unos días en el análisis. Yo no tengo iPad ya, lo vendí hace unos meses, pero sí que tengo un MacBook Pro, que también estuve probando en su momento. Y esa manera de pasar cosas, ¿no? Estoy en un sitio, tengo una Wi-Fi, pero la copio aquí, porque me la han pasado por WhatsApp, y si me sale automáticamente, puedo pegarla automáticamente en el MacBook. Eso de que puedo mandar los archivos por AirDrop de una manera muy sencilla, y además no me tengo que preocupar por nada, porque salen perfectos, no me tengo que molestar en ningún caso. Todo eso de que pongo el modo de descanso aquí, y el reloj y el MacBook se ponen en el modo de descanso, en el modo de no molestar. Todos esos pequeños detalles son un extra, ¿no? Y sobre todo si tienes dos o tres dispositivos, está claro que son añadidos. Si no tienes nada, pues ahí no vas a sumar aquí. Si lo tienes, creo que suma más estos pequeños añadidos para muchos usuarios que el Spank. Pero aquí, claro, ya es lo de siempre, depende. Si tienes un iPad, si ya vienes de MacBook o lo que sea, o tienes unos iPods, que hay gente que tiene unos iPods con Android, pues evidentemente no hay duda, tienes que comprarte un iPhone. Si no, si a ti eso te da igual, y de hecho eres como yo, que tengo un Samsung Galaxy Buds 2 Pro, y te puedes comprar una Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, que es increíble, evidentemente, dentro del ecosistema de Samsung, que es un poquito más limitado, tenemos también, seguramente, el segundo mejor ecosistema ahora mismo del mercado. Esos pequeños detalles, esas pequeñas diferencias. Aquí cada uno se tendrá que adaptar a sus necesidades y a lo que crea que le va mejor a él a nivel de uso. Aquí sí que yo no puedo decir, este es mejor que el otro, exactamente igual que en el sistema operativo. Y ahora vamos a hablar del último punto, ¿vale? Que son lo que veis ahí, las cámaras. Y aquí hay mucho que decir, ¿vale? Lo cierto es que son muchos, muchas cosas. Primero empezamos por lo que es la fotografía normal. Cuando hablamos de una fotografía en situaciones normales, entre cualquier dispositivo, no vamos a tener grandes diferencias. En la cámara principal va a ser muy parecida, el grado angular va a ser parecido. En el tele también vamos a tener un rendimiento similar, aunque Samsung es cierto que tiene un 10 aumentos óptico y ahí sí que se va a notar. Aunque este año Apple ha hecho un gran trabajo mejorando ese 10 aumentos digital, sí que se va a notar. Y después, si vamos de 10 para arriba, Samsung hasta 30 aumentos tiene un rendimiento muy bueno, ¿vale? En buenas situaciones de luz. Cuando nos metemos en situaciones más complicadas, cuando hay un HDR que hacer o tenemos algunas cosas, la cámara principal del iPhone es mejor. Yo creo que ahí no tenemos mucho que decir, ¿vale? Este año Apple ha hecho un gran trabajo con ese sensor de 48 megapíxeles principal frente a los 108 megapíxeles que tiene Samsung. En tema de poca luz también creo que está un poquito por delante el iPhone. Creo que esa cámara principal, sin ningún tipo de duda, es mejor. Cuando pasamos al grado angular y vemos lo que nos permiten hacer en situaciones un poquito intermedias, con un alto rango dinámico o situaciones con muy poca luz, ahí creo que Samsung sigue estando un poco por delante. No hay grandes diferencias, lo vamos a notar solo en algunas situaciones, pero creo que Samsung puede estar un paso o medio paso por delante. También cuando hablamos de muy, muy poca luz, dependerá un poco de la interpretación de la escena, dependerá un poco del tipo concreto de toma. En algunos casos el iPhone saca ahí como algo diferente gracias a Photonic Engine, como que tiene un tema ahí de detalle que quizás a Samsung se le pierde un poco, pero en otras situaciones he visto mejor el S22 Ultra. Y creo que de manera global me gustan un poco más las fotografías del S22 Ultra. Y con el teleobjetivo pasa lo mismo que con este gran angular. Hay fotografías del S22 Ultra que me han gustado mucho y fotografías con el iPhone 14 Pro que no tenía ningún tipo de esperanza, que he dicho, vaya, esta fotografía está muy bien hecha. Que después me he girado, he hecho otra fotografía también con el tele y la he visto y he dicho, vale, esto es lo que me esperaba, ¿no? Entonces, un poquito inconsistente, quizás a veces en función de cuál es la cámara que está usando o cómo interpreta el modo noche o cómo interpreta el HDR. No siempre sale mejor que la del S22 Ultra. Creo que el S22 Ultra está más equilibrado y el iPhone una te sale mejor y la otra te sale un poquito peor. Y después, todo lo que tenga que ver con el teleobjetivo de más de tres aumentos en situaciones complicadas, sobre todo si son diez justos, que es donde el Samsung tiene el zoom óptico, ahí no hay duda. Mucho mejor el Samsung. Cuando pasamos a la cámara delantera, sigo diciendo lo mismo. La del S22 Ultra me sigue pareciendo la mejor cámara delantera del mercado. Es cierto que Apple ha dado un pequeño paso y tenemos en algunas situaciones fotografías que son muy parecidas. Apple hace cosas raras a veces, por ejemplo, en mi caso en las barbas. Y en algunos tonos de algunas pieles, cuando estás en zona de sombra, te quedan un poquito cerosas, un poquito quizás azules de más. En el Samsung no lo he notado tanto. Y después en vídeo, aquí en esta cámara delantera, también es mejor el S22 Ultra. Por contra, cuando hablamos de vídeo, siempre vamos a tener mejor experiencia en el iPhone 14 Pro Max. Tenemos 4K60, funciona mucho mejor. Tenemos en general un rendimiento superior a grabando vídeo. Me ha gustado mucho el modo estabilización. El modo cine es quizás el punto donde están parecidos. El S22 Ultra hace un mejor recorte, pero en el iPhone 14 Pro queda quizás un poco más natural. Y eso son un poco las claves. Después tenemos pequeños detalles. El iPhone tiene el Apple ProRes para vídeo, que es un añadido. Tiene también el Apple ProRes RAW para foto, que este año es increíble con la cámara principal. Ahí es de lo mejor. Y sin embargo, por otro lado, Samsung tiene vídeo en 8K, que quizás alguno lo puede utilizar. Y por contra, Apple solo se quedan 4K60 fotogramas por segundo. Y después también, creo que Samsung tiene una aplicación con más funciones y que en el día a día es más cómoda. Son pequeños detalles, pequeñas diferencias. En el cómputo global, de la mayor parte de fotografías que vamos a hacer, y sobre todo añadiendo el extra del vídeo, creo que las cámaras del iPhone 14 Pro están un nada por delante. ¿Vale? Quizás estoy hablando porque el modo RAW de foto me encanta y este año estoy completamente enamorado de esta cámara principal que te permite hacer fotografías en RAW con una calidad increíble, con una capacidad de edición brutal. Pero en este caso tengo que decir que sí, que es así. Así que esto es todo lo que tenemos. Como repaso, el diseño muy diferente, pero en los dos casos excelente a nivel de fabricación y materiales. Unas pantallas muy parecidas, un rendimiento quizás un poco superior en el iPhone. La batería depende del modelo y de lo que tú necesites y busques, y un sistema de cámaras que se parece mucho, que tiene cosas que quizás en el iPhone son un poquito mejores. Está claro que Apple tiene una ventaja de 7-8 meses de salida de respecto del S22 Ultra, y que quizás por tiempo era más justo compararlo con el S23 Ultra. Pero bueno, en este caso, como son los dos dispositivos que tenemos ahora en el mercado, es lo que nos ha tocado comparar. Así que nada, hasta aquí esta comparativa entre el iPhone 14 Pro y el Samsung Galaxy S22 Ultra. Espero que os haya gustado, os dejo por aquí el vídeo del iPhone 14 Pro, y también por aquí el vídeo del iPhone 14, por si le queréis echar un vistazo. Espero que os haya gustado, no os olvidéis en darle like, suscribiros, y nos vemos muy pronto aquí, en Urban Tecno.